This is the Pit Boxing Zone, mind boggling analysis For a boxer head ready, step ahead Like Harry Grep, wrecking heavyweights Next, like Hurricane Henry Going full storm wreck, like Archie Moore Pissing on Canelo and Mayweather Fate boxing record, fuck boxing record And Ring Magazine, Jimmy James Bringing the real, Golden Era, sting, ding, ding Fuck the little prince, we the true kings What's good, what's good, here's the Pit Boxing Zone Here with Jimmy James, telling the truth about the boxing Para todos vosotros que sois parte de Golden Era Bienvenidos, sabes que somos la comunidad más real Del boxeo que existe aquí En Youtube, no hay ninguna que la maneja Como nosotros, nosotros sabemos como Jugar el juego bien y decir la verdad De las cosas que están pasando Pues bueno, hoy Quiero hablar de Una pelea, ¿no? Que yo no veo absolutamente A nadie Hablando de ella Incluso si lo miráis De un punto de vista De la media Y los enchufados que están Con ciertos boxeadores Todos están hablando de Manny Pacquiao Y ahora vamos a hablar de eso Un poco más adelante Todos están hablando De la pelea de Canelo Álvarez Alguna gente Están hablando De De Eos Pens Jr Pero Hay una pelea Que va a venir ahora en septiembre Que es buenísima Una pelea Donde hemos tenido un campeón indisputado Con un boxeador Que supuestamente Dicen que es el mejor Peso pesado ahora mismo Pero para mí Ver es creer Para mí Ver es creer Porque Los mejores Se tienen que enfrentar Contra los mejores Y este boxeador Pues You know No ha hecho exactamente eso Pero Oleksandr Usyk Va a pelear Contra Anthony Joshua Ok Y nadie Está hablando De esta pelea Nadie está hablando De esta pelea Me parece No sé No sé qué decir No sé qué decir You know No sé qué decir Nadie está hablando De esta pelea De Oleksandr Usyk Contra Anthony Joshua Y una pelea Una pelea Que es Actualmente Buenísima Y estos próximos días Voy a hablar Voy a seguir entonándome Con esta pelea Porque creo que Va a ser muy buena Para los fans Es muy buena Para el público Y es exactamente Lo que estamos buscando De un verdadero campeón Ok Usyk Un campeón Que Enfrentó Contra Gaziev Ok Cuando estaba En peso Kreaser Que empezó Enfrentó Contra Glocki Ha enfrentado También Contra Mayris Brady Ok Los ganó A todos Se volvió Campeón Indisputado En su división Sin que nadie Le regalase nada Oleksandr Usyk Se volvió Campeón Indisputado Una división Honestamente La división Cruiser Es una de las Divisiones Para mí Que nadie Mira Nadie La observa Es para Mí Lo que Es para Mí Lo que es En Estados Unidos Los pesos Mosca No Los pesos Like Super Mosca Y Mosca Eso es para Mí Lo que es La división Cruiser Nadie lo mira Nadie mira Esa división Nadie está Interesado Es por Una combinación De que no Hay boxeados De Estados Unidos Ahí Y técnicamente Tampoco hay Muchos boxeados Latinos También ahí So Nadie mira Esa división Pero es una división Que honestamente Merece la pena Mirar Y es una división Que deberían Darle más Atención A pesar de que Muchos de los Boxeadores De ahí Son De este Europa Pero claro Todo el mundo Quiere escuchar Sobre Canelo Álvarez Todo el mundo Quiere escuchar Sobre Lo que pasa Con Manny Pacquiao Pero cuando se trata De boxeo de verdad O se trata De este tipo O se trata De boxeo de verdad No le importa Una mierda A esa división Y esa división Se arriesga Ok Esa división Se arriesga A Glowacki Por ejemplo Es un boxeador Que ha enfrentado Contra todo el mundo Ok Ha enfrentado Contra todo el mundo Es un verdadero pitbull Glowacki Es un verdadero pitbull Lo tengo Con pitbull A ese chico Sea lo que sea Después de haber hecho eso Conquistado el peso Cruiser Oleksandr Usyk Se fue Y enfrentó Contra Tony Bellew Después de su pelea Con Tony Bellew Dejó una buena sensación Yo creo que Tony Bellew A pesar de que pelea Ha peleado de vez en cuando En peso pesado No es para mí Un peso pesado De verdad Pero ahora mismo Tony Bellew Sería Bridgerway Esa división Que está Supuestamente Peso pesado Y Cruiser Bridgerway La nueva división Una chorrada más Una división Que no se necesita Pero ahí es donde estaba Técnicamente Tony Bellew Pero vino Alexander Usyk Y lo ganó bien Enfetó contra Chas Witherspoon Witherspoon Y eso fue una pelea Que ganó Fácilmente Usyk Y luego se enfrentó Contra Derek Chisora ¿Ok? Y mucha gente decía Que Derek Chisora Podía ganar A Usyk Y Usyk Boxeó muy bien Y ganó a Chisora Y luego después de eso Le invitó a Five Guys Que es una hamburguesa Que es muy conocida En Estados Unidos Five Guys En Five Guys En Burgers Esa es una 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 muy buena Hamburguesería En Estados Unidos Si vais a iros a Five Guys En algún sitio So Alexander Usyk Dijo Y yo recuerdo Dice Yo quiero Enfrentarme Contra a los mejores De peso pesado ¿Ok? Yo quiero enfrentarme Contra a los mejores De peso pesado Y no mintió En un año Después de haber peleado Contra Derek Chisora Ahora está enfrentándose Contra Anthony Joshua Y para mí eso Es buenísimo Porque lo que me está diciendo Es que este chico va de verdad Este chico de verdad Este chico no es un Canelo Álvarez Oleksandr Usyk No es un Canelo Álvarez Oleksandr Usyk No es un Erospens Jr ¿Ok? Oleksandr Usyk No es un Un Canary Golovkin Oleksandr Usyk Que es un verdadero boxeador ¿Ok? Y mucho crédito a él Y mucho crédito Honestamente A todos los ucranianos Vean Ucrania es el país Para mí Que más huevos le echan el boxeo A mí me importa una mierda De qué país seas Tienes que dárselo a Ucrania ¿Ok? Tienes que dárselo a Ucrania Ucrania Es el país Que más huevos le echa En el boxeo Todos los boxeadores Que han sacado Le han echado un par Tienes a Basil Lomachenko Le he hecho un par Víctor Posto Le he hecho un par ¿Quién es otro chico? Tenemos al otro chico Este ¿Cómo se llama? Oleksandr Gozbek Le he hecho un par Todos estos boxeadores Le están echando un par Todos los ucranianos Son de verdad Unos boxeadores Que lo dan todo Y no Y no les importa esto De inflar su récord Y toda esta basura No Ellos van Y se enfrentan Contra lo mejor Y pierden o no ganen No Están ahí Entonces Para mí Es el país Que en lugar a duda Es el que más huevo Lo está echando Tiene mucha discusión Con eso Tiene mucha discusión Se lo merecen Pues aquí viene Oleksandr Usyk Y va a tomar el reto De Anthony Joshua Anthony Joshua You know Anthony Joshua Hay muchas cosas Que decir De boxeadores Pero Anthony Joshua Desde luego Es un boxeador Que Una decepción Anthony Joshua Para mí Es una decepción Del boxeo Una decepción Especialmente En peso pesado Peso pesado Es técnicamente Se trata de boxeo Histórico Es La división Que más personas Han visto La división De Mohammed Ali La división De Mike Tyson La división De muchos boxeadores David Holmes Había muchos boxeadores Que vinieron de ahí Para pelear Pero La última persona En técnicamente Haber unificado Todos los títulos Era Klitschko Klitschko El último boxeador Haber hecho eso Después de eso Aquí vino La esta generación De Tyson Fury Vino a la relación De Anthony Joshua Pero Anthony Joshua Tiene todos los cinturones Anthony Joshua Tiene todos los cinturones Excepto uno Y es el WPC Anthony Joshua No tuvo ningún problema En quitarle El WBO A este chico ¿Cómo se llama este chico? ¿Cómo se llama El Nuevo Negozelandés Este Sí Tengo aquí En la En la punta De la boca ¿Cómo se llama El Negozelandés? Ahora vamos a mirar aquí Se me olvida el nombre del chico Este Vamos a ver el Negozelandés Joshua Parker Yeah Joshua Parker Ok Joseph Parker Ok Enfetor contra Joseph Parker Joseph Parker Que tenía el WBO Decidió ir a por Anthony Joshua Simplemente para evitar A Anthony Wilder Anthony Wilder Estaba llamando a los dos boxeadores Y ninguno de los dos Quiso con él Cuando había Cuando técnicamente Todo el mundo Tiene un título diferente Y Joseph Parker Decidió pelear Contra Anthony Joshua Anthony Joshua lo ganó Para mí una pelea Honestamente Muy ajustada Yo vi una pelea Muy ajustada La gente vio Anthony Joshua ganar O sea Está bien Si lo viste ganar Pero una pelea Muy ajustada Yo creo que Joseph Parker Se merecía Como mínimo Una revancha En esa pelea Como mínimo Que las ajustadas Así Debe haber una Segunda pelea Sea lo que sea Aquí tenemos a Joshua Con tres títulos Y desde Técnicamente Vamos a ver Vamos a ver Desde cuándo Anthony Joshua Tiene todos los títulos Para asegurarme Ok Desde el 2018 18 Desde 2018 Desde marzo De 2018 Y estamos A 2021 Ahora Y eso es lo que hemos Tengo que esperar Actually Técnicamente Hemos tenido que esperar Hasta el 2016 Pero eso es lo que hemos Tengo que esperar Para que Anthony Joshua Enfrente Contra Yante Wilder Y esa pelea Nunca se ha hecho Se podía haber peleado Se podía haber peleado Antes de tener El título Con Joseph Parker Podía haber peleado Con él Pero Decidió No hacerlo Y Ahora mismo En la división De pesados Tenemos un boxador Que tiene Tres cinturones rehenes Que eso es lo que tiene Anthony Joshua Tiene tres cinturones rehenes Y no quiere enfrentarse Contra un boxador Que Contra Yante Wilder O Tyson Fury Porque Tyson Fury Ganó a Yante Wilder Iban a hacer la pelea Con Anthony Joshua Pero Tyson Fury Había dicho Que tenía una pelea Un contrato de revancha Contra Yante Wilder Se intentó ir del contrato De revancha Para pelearse contra Joshua Y no le fue muy bien Y ahora tiene que pelearse Contra Yante Wilder So Sea lo que sea No ha habido ningún Campeón disputado Aquí en la regla Es muy fácil Si tú lo limpias tu división Tú no eres el mejor Le pedimos eso A los boxadores Si de verdad Queréis ser los mejores Tenéis que limpiar vuestra división Tú puedes saltar Todas las divisiones que quieras Tú puedes hacer Lo que tú quieras Pero si tú no limpias Tu división Tú no eres el mejor Period Da igual que tengas Tres cinturones Da igual que tengas dos It doesn't matter Tienes que tener los cuatro Tienes que limpiarlo todo Decir Yo soy el campeón máximo Nadie me puede ganar a mí Yo soy un disputado Eso es lo que pedimos A todos los boxeadores En todas las divisiones Ok Now Esta pelea Con Alexander Usik Yo creo que Anthony Joshua Dijo Alexander Usik Ha venido de pesos más bajos Yo tengo mucho más potencia Creo que desde que vencía Andy Ruiz Y al otro paquete O sea Yo siento decirlo así Pero El chico este ¿Cómo se llama? Cobra Pullep Un boxador que no quiso Pelear contra nadie Le llamó mil veces Yante Guadal Para pelear Nunca quiso Un boxador que no No ha hecho mucho Cobra Pullep Quedó muy bien Anthony Joshua En sus últimas dos peleas Ganó la revancha A Andy Ruiz Andy Ruiz No entendí mucho Su plan de juego Pero no le fue muy bien Contra Joshua Una vez que Joshua Perdió más peso Creo que eso le ayudó Y empezó a tirar mucho más El jab Y actually boxear En vez de simplemente Ir de tú a tú Que es una locura Hacer eso con un boxador Como Andy Ruiz Que le gusta Intercambiar Y le salió bien el juego Anthony Joshua Ha elegido A este chico Ha elegido a Usyk Porque él ve Él piensa Que va a ser más fácil Sí, muchos de estos boxadores Muchos de estos boxadores Se piensan Que pueden elegir A boxadores más fáciles Y decir ¿Sabes qué? El de con el menor Y luego les pasa Lo que le pasó Con Andy Ruiz Y de repente Se sorprenden Yo opino En mi opinión Que él eligió A Oleksandr Usyk Porque él ve Que tiene una ventaja De peso Y una ventaja De pegada Nada Le puede salir Muy mal la jugada Le puede salir Muy mal la jugada Esta ¿Ok? Le puede salir Muy mal la jugada Esta Porque Oleksandr Usyk No va a subir A otras divisiones Sin saber Que él puede Ganar Muchos de estos boxadores ¿Ok? Y Oleksandr Usyk Tiene un estilo De boxeo Que le puede complicar A Anthony Joshua Si no tiene cuidado Porque él sabe Cómo meterse Si Oleksandr Usyk Es un boxador De la nueva escuela Ucraniana Los ucranianos La nueva escuela De ucrania Es una combinación De un boxador soviético Como los boxadores rusos Y un boxador De Estados Unidos Tienen la combinación De los dos Hacen diferentes cosas Tienen el switch Que es Pues saben cambiar Con diferentes Saben cómo cambiar Con diferentes manos Mientras que pegan golpes Saben cómo mover los pies Cuando tienen que De mover los pies ¿Ok? Algo que ver mucho En el boxeo de Estados Unidos Saben cómo defender También Son boxadores Que saben cómo defender Y saben también Cómo Cómo meterse dentro ¿No? Saben boxadores Que entonces Para mí La escuela ucraniana Es una combinación De la escuela De Estados Unidos Y la escuela De Rusia ¿Ok? Para mí es una combinación De los dos Yo creo personalmente Que Anthony Joshua Puede ganar Yo creo que personalmente Que Anthony Joshua Va a ser el favorito Vamos a decir así Contra Alexander Usyk Pero Alexander Usyk Si boxea bien Si sabe cómo meterse Si sabe cómo Fustrar a Joshua Y lo puede hacer Simplemente cambiando De ángulos Puede hacer la noche Muy complicada Para Joshua Una de las cosas Porque me gustó La pelea con Joseph Parker Es porque cuando Joseph Parker Lanzaba sus manos Cuando se movía De vez en cuando Ponían apuros A Joshua Entonces Joshua Tendrá problemas Con el movimiento De Usyk Si no tiene cuidado Y Joshua Es un boxador En mi opinión Que se puede cansar También Si Alexander Usyk Sabe cómo marcar Su jab Va a ser difícil Porque el jab Más extendido Va a ser el de Anthony Joshua Pero si sabe cómo Marcar ese jab Puede poner muchos problemas A Joshua Especialmente Si se mueve Y una cosa Que no me gusta mucho De Anthony Joshua Es que a mí me parece Que se fatiga En las últimas rondas Se fatiga mucho más Lo vi con Klitschko Lo vi con Andy Ruiz En la primera En la segunda Estaba más cómodo Se estaba moviendo Mucho mejor Y eso era bueno Pero se suele fatigar Anthony Joshua Y creo que es porque Es por su tono muscular Yo creo que es por eso Ok So Mucho cuidado Con lo que pide aquí Joshua Porque si vence A Oleksandr Usyk A Joshua Y Oleksandr Usyk Tiene esos tres cinturones Si Oleksandr Usyk Consigue esos tres cinturones Tomás y cabellos La pelea Sería ante Oleksandr Usyk Y el ganador Entre De Anthony Walder Y Tyson Fury Ok Y eso Daría la oportunidad A Oleksandr Usyk A ser campeón Indisputado En dos divisiones No Solo hay dos boxeadores Que están cerca De hacer eso Solo hay dos boxeadores Que están cerca De hacer eso Uno es Terence Crawford Y el otro es E E Oleksandr Usyk Ellos Están cerca De hacer eso ¿Cuál es el problema De Terence Crawford? Que le puede beneficiar A Oleksandr Usyk Que Terence Crawford Nadie quiere con él En su división Por lo tanto Lo vuelve difícil Se vuelve difícil Para él Intentar conseguir Indisputado Ese es técnicamente El mayor problema Que él tiene Pero el otro chico Usyk Tiene suerte Tiene suerte Y la suerte Es que El ganador De Fury Contra Janty Walder Si va a querer El título Indisputado Si van a querer El título Indisputado Y si van a pelear Contra este chico Si van a pelear Contra este chico No le van a dar No le van a dar La espalda Os lo digo Os lo digo Ya No le van a dar La espalda A Usyk Y eso es bueno Entonces Nos viene mucho mejor A nosotros Como fans de boxeo Que gane Alexander Usyk A Anthony Joshua Porque si gana Alexander Usyk Tenemos garantizado Casi garantizado Nunca se sabe Las cosas pueden cambiar En el último momento Pero tenemos casi garantizado Que vamos a conseguir Un título Indisputado En peso pesado Y eso sería Fenomenal Para el boxeo Sería fenomenal Para Usyk Y Usyk Si consigue Si Usyk Consigue ganar A Anthony Joshua En mi libra Por libra Ya va a subir Incluso más alto Estamos mirando ya Posiciones Posición número uno Posición número dos Ya Pero Si se vuelve Indisputado Lo voy a tener ahí Bastante tiempo Porque Ningún campeón Ha conseguido eso Ningún campeón Ha conseguido eso Ningún campeón Ha hecho eso Muchos de estos campeones Ni siquiera quieren ser Indisputados Ni siquiera quieren unificar Títulos Tienen miedo De enfrentarse Contra El adversario Que está a su izquierda A su derecha Que tiene dos cinturones Pero el mero hecho De que venga Un campeón Y tenga dos cinturones O sea Que tenga dos Títulos indisputados En dos divisiones Eso es muy grande Para el boxeo Y yo espero Que la gente vea eso Lo que está intentando hacer Y que le dé crédito Porque hay mucha gente estúpida Hay mucha gente muy estúpida Que no sabe de boxeo Que no sabe nada Fuera de Canelo Álvarez Que no sabe nada Fuera de Gennady Golovkin ¿Ok? Que es la mayoría de la gente Que no sabe nada De De muchos Estos boxeadores ¿Ok? Que Que no Que Que no No saben Lo que está haciendo Alexander Usic Ahora mismo Lo que está intentando hacer Por lo menos ¿Ok? Lo que está intentando hacer Eso es muy importante Vamos a ver Que dice aquí De a sure Y dice Pues good baby Dice De hecho Walder Lleva retando a ella Desde que Klitschko Era campeón Solo Jimmy Ya you know Ya no es la verdad Walder Ha estado retando A todo el mundo Reto al mismo Klitschko También Klitschko Nunca quiso con Jansi Walder Pero se enfrentó Contra Fury Y contra Joshua ¿No? Dos peleas que él perdió Pero You know Así es como es ¿No? Y eso Y eso explica mucho De la mentalidad De Jansi Walder Y la mentalidad De los otros boxeadores En su división Y de aquí Y sí Ojalá gane Usic En dos años Y menos de cinco peleas Hace más Que Joshua En más de seis años Yeah Y haría más Que no solo Joshua Pero haría más Que muchos Boxeadores En cualquier otra categoría Lo que haría más Que Habría hecho más Que cualquier Actually boxado En su categoría A mí Me importa una mierda Que para que haya subido Ocho divisiones I don't care about that Porque a mí Lo que me importa Es que limpies tu división Subir divisiones Y escoger Qué boxeadores quieres Pelear Y con quién no Eso para mí Es una ventaja ¿Ok? Pero cuando tú estás Limpiando divisiones Y tú tienes Dos divisiones Limpiadas Y dos Títulos indisputados Para mí eso es mucho más grande Que una persona Que sube divisiones Yo lo veo así Aunque yo lo veo así Dice No tiene generales Recientes Dice aquí ¿Crees que Pacquiao en subprime O que Diego Goye? Subprime sí En subprime Pacquiao era Era una bestia Una bestia que nunca fue indisputada ¿No? Manny Pacquiao nunca limpió Ninguna división Una lástima Pero bueno Sea lo que sea Muy bueno Oleksandr Usyk Haciendo lo que está haciendo Muy bueno Oleksandr Usyk De verdad Me gusta mucho La mentalidad que tiene Es un tío simpático No tiene problemas enfrentando contra nadie Y yo creo de verdad Que 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 puede hacer historia Que puede hacer mucha historia Este chico Y no Y es el que más cerca está En hacer algo histórico En mi opinión Oleksandr Usyk es el que más cerca está Es el que más cerca está Si Obviamente la otra oportunidad La otra pelea también Que se podía O sea Crawford podía bajar a 140 A enfrentarse contra Se podía enfrentar contra este chico Como se llama Josh Taylor Y quitarle el título indisputado Ok Podía hacer eso Y eso le volvería Eso le volvería a hacer indisputado Otra vez En 140 Pero si tenemos un campeón Que es indisputado En peso pesado Y en peso cruiser Y tenemos a Trinor Scrafford Que fue indisputado dos veces En 140 Yo tengo que darle El Yo tengo que dárselo Yo tengo que dárselo A Oleksandr Usyk ¿Por qué? Porque Conquistó Peso pesado Con personas muy peligrosas Boxeros peligrosos Y a la misma vez También conquistó Cruiser So Tendría que darle mucho crédito Mucho crédito A este chico Y nadie está dando esta pelea Es increíble Yo miro A diferentes canales ¿No? Que sea en Facebook Canales Como Canales Y nadie Está hablando de esa pelea Nadie está hablando De Alexander Usyk Contra Anthony Joshua Y eso es una pelea De lo mejor Que se puede hacer Ahora mismo el boxeo De lo mejor De lo mejor Anthony Joshua Anthony Joshua Contra Alexander Usyk Es mucho mejor pelea Que quedó plan Contra Canelo Álvarez Mucho mejor pelea ¿Ok? Mucho mejor Pero la gente es tonta La gente La gente Quiere ver Lo que quiere ver Y como son mimados Para que les den mierda ¿No? Les dan una hamburguesa Del McDonald's Y se piensan que Están Están bien nutridos ¿Ok? Se les vende esta basura Pero Es una mierda de pelea Esa Comparado con Anthony Joshua Contra Alexander Usyk Esa pelea Es muy buena Muy buena Dice aquí Mauricio Madrigal Buenas tardes Jimmy What's good baby Dice aquí Andamos Morelia En el mapa What's good Salusa Morelia So Muy interesante Todo esto Que otra pelea Que otra pelea O sea Que hay alguna otra pelea Que venza Que venza Ahora mismo A A A Usyk Contra Joshua ¿Hay alguna pelea Que haga eso? ¿Ahora mismo? Yo creo que no Yo no creo que Este año Ha habido ninguna pelea Que yo pueda pensar Que Que venda esa pelea A A Los que seamos de boxeo ¿Ok? Los que seamos de boxeo No hay ninguna pelea Que yo sepa Que sea mejor que esa pelea Está intentando Pensar Una Ni siquiera Pacquiao Contra Contra Eos Pence Sería igual de buena pelea Incluso si esa pelea Se hubiese hecho No hubiese sido igual de buena Que Usyk Contra Joshua Porque Usyk Son dos boxeados Que están en su prima No hay ventajas De edad No hay Y Usyk Está intentando hacer algo Y lo bonito de Usyk No le está poniendo Una cláusula De la atracción A un boxeador Que es mucho 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 más grande Que él ¿Ok? Fijaos la diferencia Fijaos la diferencia Entre Usyk Y un boxeador de mierda Como Canelo Álvarez Usyk no pone cláusulas De la atracción A nadie Y se está enfrentando Contra un chico Que va a pesar Por lo menos Va a pesar más que él ¿Ok? Y con todo eso No le pudo una cláusula De la atracción Eso es un campeón De verdad Eso es un campeón De verdad ¿Ok? De eso se trata Cuando subes otra división Se trata de que es injusto Porque estás subiendo La división De otro boxeador ¿Ok? Estás subiendo La división De otro boxeador Estás diciendo Él es más grande que yo Pero yo voy a subir A tu peso Y te voy a ganar Bajo tus condiciones Y es exactamente Lo bonito De lo que está haciendo Alexander Usyk Nada de cláusulas Nada de esa mierda Simplemente vamos a hacerlo Mucho respeto Para ese chico Mucho respeto Para ese chico Y eso es una cosa Si Alexander Usyk Ganan Anthony Joshua Si Alexander Usyk Ganan Anthony Joshua Muy poca gente Va a hablar de eso Porque son estúpidos Los fans de boxeo Son estúpidos ¿Ok? No tienen ni idea De boxeo No tienen ni idea De boxeo La mayoría de la gente Cuando yo me meto aquí Quiere que yo hable De Canelo Quiere que yo hable De Pacquiao Quiere que yo hable De estos boxeadores Pero cuando yo hablo De boxeadores Como Usyk O boxeadores Así De ese nivel Que arriesgan mucho No hay mucha gente ¿Por qué? Porque no saben De boxeo Y este es el buen boxeo De verdad Pero el buen boxeo Desgraciadamente Una razón a otra No vende igual ¿Por qué? Porque es el boxeo Que se vende hoy en día Es el boxeo de divas Si yo hablo De ganar y con lo que Pongo ganar y con lo que Es un mierda Y lo es Canelo a ver Y lo es Voy a tener aquí 30 o 40 personas Fácil ¿Ok? Pero cuando yo estoy diciendo Esto de Alexander Usyk 7 6 ¿No? ¿Por qué? Porque el buen boxeo No vende Esa es la verdad El buen boxeo No vende El boxeo de hoy en día Es un boxeo de divas ¿Ok? Si yo Tengo que ponerme yo Como una diva De hablar De estos boxeadores Para que venda Pero cuando hablo De buen boxeo Y todo el mundo me dice Que quiere declarar boxeo Pero ellos mismos No están interesados En este tipo de peleas Como que La que vamos a ver en septiembre Como Joshua Usyk No están interesados En ello No lo están Son unos hipócritas I'm telling you Es la verdad Y no Aquí decimos la verdad El boxeo Esta es la verdad Ok Esta es la verdad Dice aquí José Daniel Alfaro Para ti con la pelea Más grande Para hacer el boxeo En la actualidad La que más te gustaría ver La que más me gustaría ver Yo pienso que La que más me gustaría ver Crafur contra Obviamente Crafur contra Crafur Crafur me gustaría verle Contraer Ospens Esa es una pelea Que de verdad Me gustaría ver Y otra pelea Estaría bien A mí siempre Yo en 154 160 Quería ver Dimitri Sandro Contra Canelo Álvarez Yo sé que Dimitri Sandro Pueda ganar Por su estilo de boxeo Es muy jodido Pero no lo vamos a ver Esa pelea Esa pelea Esa pelea Nunca la vamos a ver Ya Ese fue otro bote Creo que David Benavides Contra Dave Morales Jr También es una pelea Que me gustaría ver Y creo que la vamos a ver En un año y dos Va a pasar Esa pelea va a pasar Dave Morales Jr Y David Benavides Son dos jóvenes leones Nadie en esa división Va a querer pelear con esos dos Nadie en esa división Va a querer pelear con esos dos Con Dave Benavides Y Dave Morales Jr Os puedo asegurar Que en 168 Nadie va a querer pelear con ellos Los van a ignorar los dos No tengo ninguna duda de eso El ganador de Usyk Contra Joshua Contra el ganador de Tyson Fury Y Irian Taigualdo Para el disputado Otra pelea que quiero ver Otra pelea que quiero ver también Esas son las peleas Que yo puedo ver Que son más grandes Y Si hay alguna otra pelea Así que estaría bien también Obviamente la pelea que viene Entre Brandon Figueroa Y Stefan Fulton Es muy buena pelea Esa también es muy buena pelea También va a venir ahora En septiembre también Una pelea que no No os podéis olvidar Una pelea que no os podéis olvidar Steven Fulton Vamos a hablar de eso Esteban Fulton Contra Brandon Figueroa Muy buena pelea también Esas van a ser para mí Las peleas Probablemente Del año Para mí Para mí Para mi gusto personal Es por la técnica De los dos Por el boxeo Lo tiene todo Estas dos peleas Lo van a tener todo Dice aquí Frank Ditek Dice Bueno dice aquí Mauricio Dice Usyk no es Un boxeador mediático Por eso Nadie hablará de él Pero los aficionados Leales Lo vamos a elogiar Yeah, absolutely Somos pocos Pero sabemos muy bien Quien es Suri La gente que no sabe boxeo No sabe quién es Usyk Eso da igual Quieren que hablemos de Canelo Tripullito Esa basura Que es Trash Dice aquí Frank Ditek Buenas Jimmy ¿Qué piensas de Boxwreck? Si acabo de ver los rankings Habla del mejor boxeador mexicano De todos los tiempos Poniendo a Canelo Álvarez Primero Y luego poniendo Si no me equivoco bien A Rafael Márquez Segundo Yo no tengo nada que decir No tengo nada que decir ¿Dónde está Juan Zurita En esa lista? ¿Dónde está aquí La teca En esa Es que no soplo En fin Vosotros queréis ver esa mierda Esa es la mierda Que queréis que os vendan Pues ok Como os digo Un boxeo de divas Un boxeo de divas ¿Cómo vas a poner A Canelo Álvarez? En fin Yo no voy a decir Es resolverlo vosotros Yo siempre vengo aquí Hablando mierda Hablando mierda De estas organizaciones De estos De estas páginas Y todo lo demás Pero Vosotros también Tienes que Vosotros también Tenéis que Defender Vuestro boxeo también Y cuando no lo hacéis Estas páginas Hablan mierda No tiene sentido Lo que están diciendo En fin Dice aquí José Daniel Faro ¿Crees que Spence Tiene talento Para lidiar con Crawford? Spence tiene talento Pero Personalmente Creo que Crawford Tiene demasiado juego Para él Y yo creo que Cómo se mueve Crawford Lo que le hizo a Jeff Horn Creo que Aterrorizó a toda la división Welter Porque Paquiao sufrió mucho Con Horn No lo pudo noquear Y Horn jugó su propio juego Y Lo dio muchos problemas Y cuando vino Terence Especialmente Horn Que es un boxador Que es actually Es un boxador grande Horn Yo he visto a Jeff Horn antes Y es un boxador Grande No es un boxador pequeño Para esa división Es un 154 mínimo Y Eh Y vino Terence Crawford Y lo destruyó No dejó ninguna No dejó ninguna duda Eh Yo creo que después de esa pelea Eh Dejó una señal A la división Diciendo Yo estoy aquí Tened mucho cuidado Y nadie quiso con él So Yo creo que lo Que tiene miedos Spence de Crawford Porque si cae Va a caer ante un boxador Que Que ha dicho que le va a ganar Y eso no le gusta escuchar Ningún boxador Dice aquí Yo creo que Crawford Versus Spence No va a pasar Uno de los dedos Será vencido Ortiz anda muy peligroso Y porte Le pueden ganar a ambos Dice Anda muy peligroso Y porte Le puede ganar a ambos Yeah Yeah Todo bien Creo que Crawford Y Spence Probablemente no pasará Y si pasa O sea Serán más viejos Por culpa de Spence Obviamente Pero si Ortiz Es un boxador Muy peligroso Vamos a ver Lo lejos que llega Pero Ortiz Va a tener problemas También Porque Tiene esa raza Butaev Es un boxador Muy jodido También Tienes a Ben Conor Ben Que se va a enfrentar Contra Adrian Bronner Están en negociaciones Va a ser un boxador Peligroso También Tienes a Jaron Enes Un poco muy peligroso Hay muchos más Que Bergelor Tiene esa división Muchos más Dice aquí Jesús Alberto López Ramos Shakuro Colbert Actually Una pelea Que sí me gustaría ver Shakur Stevenson Versus Chris Colbert Chris Colbert Es un boxador Del que ha hablado Desde hace mucho tiempo Y ha hablado Desde hace tres años De Chris Colbert Lo vi en su documental Counterpunch Hace muchos años Y vi que tenía Mucho talento Y le seguió Desde ese documental Y he visto que ha seguido Evolucionando su juego Es un boxador Muy peligroso Creo que Chris Colbert Lo tiene todo Para ser Uno de los mejores Boxadores De esta década Y un histórico También Si se enfrenta El problema Es que muchos De estos boxadores Tienen talento El problema Es que los boxeados Tienen talento Pero no arriesgan Para que sirve Ese talento Si no Para mí Androa Tiene un montón Tiene un montón De talento Gay Russell Jr. Tiene Todo Todo Tanto que quiere Chris Colbert Tiene un gran talento Chacruz y Benson Tienen un buen talento También Yo creo También Yo me meto Con N15 Me meto Con los Carvales Yo creo Que tiene talento Pero no quiere Con nadie So Esto Esto no son los 90 Y los 80 Donde los boxeados Se enfrentaban Unos con otros El boxeo De hoy en día Ya no es así Ya no es así Este tipo de boxeo Y no Ha cambiado todo Ha cambiado mucho Y no So Ahora no No sé cómo está El rollo Ahora mismo Pero No parece muy bueno No parece muy bueno Pero yo creo Que si Shakur Y Colbert Pelean Sea una gran pelea Voy a ir con Colbert En esta pelea Yo creo que Colbert Lo puede ganar Pero sea una pelea Difícil de predecir Si los dos pelea So En fin Sea lo que sea Estamos hablando de Usyk Y Mucha suerte a Usyk Para esa pelea Contra Joshua Ya hablaré más De esta pelea Cuando más se acerque Y hablaremos en bar de boxeo También de yo también Entonces eso va a ser Bastante bueno También Vamos a hacer una entrevista Dentro de poco Con Kiko Martínez Es campeón del mundo David Sam Va a hacer una entrevista Con él Aquí en Goldenera Eso ya sabéis Cuando es Aquí tenemos A los mejores del mundo Lo sabéis Lo habéis visto aquí Los tenemos aquí Tengo buenas conexiones aquí So It's all good Todo en control Ok Ahora vamos a hablar Sobre Manny Pacquiao Y La revancha Con Ugas Ok Ok Manny Pacquiao Es un boxeador Como os he dicho Que En el 2010 Era una máquina de instrucción Yo creo que muy pocos boxeadores Podían haber ganado ese talento Ese movimiento de manos Que tenía Esa explosión Cambio de ángulos Es probablemente Era probablemente Lo más parecido A un Harry Greve De la vieja escuela Ok Un tío que Era un swarmer Lanza muchas manos Ok Y simplemente te destruye Hasta que ya no puedes más Tenía un talento natural Este chico Después de su pelea Con Márquez Creo que cambió su juego Un poco Y empezó a boxear más En vez de ser tan agresivo No Y eso le ha ido Un poco Pero también le destruye Un poco su juego Porque Manny Pacquiao Para mí Es un boxeador Que es como Roy Jones Jr Una vez que se le va Al talento Una vez que se va A las piernas Ya no sabe cómo mover el cuerpo No envejecen bien Ok No envejecen bien No es un Archie Moore Archie Moore Envejeció muy bien Ok Archie Moore Envejeció muy bien Se enfrentó Contra boxeadores como ¿Cómo se llama? Se enfrentó contra boxeadores como Rocky Marciano Ya en avanzada Ok Con más de 40 Tenía como 33 44 años Ya estaba peleando Con ese tipo de boxeadores Ok Pero Manny Pacquiao No tiene el boxeo En sus manos Para boxear Tiene que tener Sus piernas también Y yo opino Personalmente Que Si tú Le quitas Manny Pacquiao No puede moverse Como se llama Si hay un boxeador Y hay boxeadores Que se mueven Bum, bum, bum Con las piernas Bum, 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 bum Bum, 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 bum Vamos a poner un boxeador Así para que la gente entienda Un Israel Madri Nof Israel Madri Nof Mueve mucho las piernas Es un boxeador muy peligroso Israel Madri Nof Puede ganar muchos boxeadores Puede ganar muchos boxeadores Pero cuando yo veo El movimiento de piernas De Madri Nof Cómo se mueve Pum, pum, pum Es un boxeador Que ese movimiento de piernas Le va a salvar el culo mucho Ok Yo veo así a Manny Pacquiao Yo veo ese movimiento de piernas Que tenía Esos trotes Pam, pam, pam O sea Esa velocidad Esa explosión que tiene Como algo natural Pero Contra Ugas Ok Quedó expuesto Su boxeo Ok Contra Ugas Quedó expuesto Su boxeo No se podía meter No sabía Cómo controlar a Ugas Simplemente Sin mover las piernas Y estando relajado No sabía cómo hacerlo No sabía Qué hacer Cuando Ugas le entraba Le metía la pierna Entre las dos piernas Para que él no se moviese Y le estancaba No sabía Cómo controlar el jab Se veía perdido Se veía como que No tenía una respuesta A los golpes de Ugas No, obviamente La gente Es muy cruel No Todo el mundo dice que Manny Pacquiao perdió Porque Manny Pacquiao Ya no es el mismo Yeah, it's true No es el mismo Pero el crédito Es para Ugas Porque Keith Urbano Lo pudo hacer Keith Urbano Lo pudo hacer Aunque No lo hizo Y otra cosa Que no voy a dar Es aquí excusas La gente La gente es muy estúpida Y no Mira Flamengo de Junior Evitó a Manny Pacquiao Yeah, absolutely Lo evitó Lo evitó No hay ninguna duda De eso Fue un caniche No quiso pelear Contra Pacquiao Cuando Pacquiao Era un fucking tornado Yo creo que hubiese ganado Pacquiao esa pelea Pero en fin Eso está en la suposición Pero cuando Flamengo de Junior Y Manny Pacquiao Pelearon los dos Mira Flamengo de Junior Ganó esa pelea Ok Yo lo tengo como Un boxeador inflado En su historia Un gran boxeador técnico Pero inflado Pero ganó esa pelea Ok Cuando utilizó el jab Para que no sabía Qué coño hacer Está totalmente perdido Está totalmente perdido Y no había ningún boxeador Después de Flamengo de Junior Que hay que utilizar ese jab El único que hizo eso Fue Hugo Y fue inteligente Y mantuvo un jab Muy educado Muy disciplinado Y eso le hizo ganar A Manny Pacquiao Le hizo ganar Contra Manny Pacquiao Hay que dar crédito a Ugas Por el estilo de juego Que él tiene Ok Ahora supuestamente No sé cómo ha pasado esto Pero Manny Pacquiao Y una revancha Contra ellos Denizugas Ok Manny Pacquiao Quiere una revancha Contra ellos Y una cosa interesante De esto Una cosa interesante De esto Cuando Manny Pacquiao Perdió contra Jeff Horn Ok Yo vi ese vídeo Yo vi ese vídeo otra vez Porque todo el mundo Estaba hablando mierda De Jeff Horn Ok Pero cuando yo vi el vídeo En cámara lenta Y cuando yo vi los golpes Que se desplazaron De un sitio a otro Muchos de los golpes De Pacquiao No clavaron a Jeff Horn Ok Muchos golpes Como se estaba moviendo Jeff Horn Jeff Horn Ya había averiguado Una manera De ganar a Pacquiao Ok No tuvo que estar Ugas Para ganar Jeff Horn Pero O sea No tuvimos que esperar Hasta Ugas Para que Manny Pacquiao Perdiese Pero la pelea Jeff Horn Si la miráis bien Y no os dejáis Influenciar Por la mierda De esta Que le siempre Da la ventaja Manny Pacquiao En todas las peleas Fue un robo Fue un robo Robo No fue ningún Robo Eso Ok Actually Queda muy mal Eso Porque todas las peleas Ahora Están ajustadas Son robos Imagínate Todas las peleas Que yo veo Hoy en día Son robos Todo el mundo Dice robo 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 Fue un robo Robo Todo es un robo Hoy en día No saben Que coño Es un robo Si quiere ver Un robo Solo tienes que ver Lo que le pasó A Como se llama Este chico A Roy Jones En las Olimpiadas Eso sí que Fue un robo Ok Eso fue un robo Ok Pero en fin Sea lo que sea Fue una pelea Donde Hay ciertos estilos Que a Manny Pacquiao No le vienen bien Y el estilo de Ugas No le vino bien Nadie va a ser sincero Yo pensé Que Manny Pacquiao Debería haber ganado A Jordan y Sugas Ok Pero como pasan Estas peleas Siempre hay sorpresas Obviamente Yo no esperaba Que a Manny Pacquiao Se le agotasen Las piernas Así Porque su momento De piedras Era horroroso Pero Perdió Y ahora Con una revancha Contra Jordan y Sugas Sí Yo tengo un problema Con eso Ok Yo tengo un problema Manny Pacquiao No está Quiere ser un político Y quiere boxear En la vida Especialmente Cuando llegas A niveles superiores Se vuelve muy difícil Intentar Mantener las dos cosas A la misma vez Entonces Si vas a ser Si estás intentando Ser un presidente De tu país Y a la misma vez Estás intentando Competir Contra boxeados Como Ugas Y luego Intentar ir Contra un Eros Pence Jr O un Turnscrack No se atreve Bro O sea You know It's not going to be easy Y tienes que tener La condición física Para hacerlo Y para mí Simplemente La condición física De Manny Pacquiao Yo no lo vi ahí En esa pelea Yo no vi ninguna buena Yo no vi una buena Condición física De Manny Pacquiao En esa pelea Y yo os avisé A Axel Antes de la pelea Que la única manera De que Pacquiao Podría perder Si su condicionamiento físico Empieza a caer Y eso es exactamente Lo que pasó Y este chico Jorgini Sugas Hizo caso En lo que dije Simplemente meter ya Pega pega Vete Y ya está Lo vas a ganar Y lo hizo y ganó Ok Pero Si vuelve a enfrentar Contra Jorgini Sugas Primero No me gusta Porque Jorgini Sugas Me gustaría verle Contra Terence Crawford El problema es que Manny Pacquiao Gana dinero El dinero que no tiene Terence Crawford Lo tiene Manny Pacquiao Entonces todo el mundo Quiere una segunda pelea Con Manny Pacquiao Y Este chico Ugas sería el lado A De las negociaciones Entonces le viene bien Le viene bien So You know No hubo un contrato de revancha Yo pienso que Paquiao Pensó que le iba a pasar Por el agua a Ugas Y ahora quiere la pelea otra vez Pero yo no es una pelea Honestamente Quiero ver otra vez Yo no quiero una pelea otra vez Yo quiero ver a Ugas Intentando unificar Con nuestros boxeadores Que están en su división Aunque eso es lo más importante Para mí Yo no quiero verle otra vez Contra Paquiao No es una pelea que me interesa No me interesa esa pelea Y de aquí de Uvani López Vargas Dice Que es que Que crees que En una rebucha Dice Que crees En una revancha Entre Paquiao No me gusta Para mí no Cambia el resultado Dato curioso Tvck Que ha habido ganar Paquiao Y ahí no Esorben muchas cosas Y no sé cuántas tomas No sé cuántas cosas Se están metiendo En el cuerpo Tampoco esos Y de que crees En una revancha En que eso ya lo leímos Ya dice James Y de James Mets Dice aquí Dice Como ves Aguas contra Crawford ¿Ugas contra Crawford? Yo voy a Crawford Ganando Esa pelea Creo que Se le complica mucho A Ugas Cuando un boxeador Se mueve como él Se le complicaría mucho Creo que Ugas Es un buen boxeador Y creo que daría problemas En algunos momentos A Crawford Pero Crawford es un boxeador Muy muy jodido Y sabe como Sabe Sabe como Sacar el perro Cuando tiene que sacarlo Y tiene un jab Muy bueno Crawford Y no Y Ugas nunca ha visto Un jab así So Daría muchos problemas A Ugas No estoy diciendo Ugas yo creo que Daría O sea Boxearía contra Crawford Pero yo creo que Una Cuando Crawford Empiece a clavarte Esos golpes Y se empieza a mover De lado a lado Bilateralmente Ugas estaría en problemas Ugas estaría en problemas Con Crawford Para ganarle Tienes que boxear como él Tienes que boxear como él O La otra opción Es que tienes que Tienes que Forzarle a pelear contigo Pero si él utiliza Su jab y se mueve Y hace lo que él siempre hace Acabas mal Porque eso Esa es la cosa Con boxear es con alto nivel De jab Es que poco a poco Te cansan Ok Poco a poco Te cansan Cuando yo vi la pelea De Por ejemplo De Castaño Contra Contra Charlo La razón por la que Castaño Estaba perdiendo Oxígeno La gente está diciendo Es por su condición física No, no, no tiene Con su condición física Es que el jab De Charlo Lo estaba clavando Y el jab está diseñado En Estados Unidos Cuando enseñan el jab Te enseñan una cosa El jab El jab sirve para cansarte Ok Entonces cuanto más golpes Pegas con el jab Más cansado te vuelves Entonces con Terence Crawford Él Va a lanzar Mucho ese jab Y lo lanza muy preciso Muy difícil Para Ugas Una pelea muy difícil Si era un buen ha peleado Muy difícil para Ugas Y muy difícil para Ospens también Una pelea muy difícil Dice aquí Bueno Pero Ugas también Se sabe mover Entonces Lo ves con una pelea Más técnica O de explosividad El problema es que Ugas para mí No tiene la potencia Creo que Crawford Tiene la potencia La explosividad Y tienen Y para mí Es técnicamente Más limpio Que Ugas Entonces Crawford Es un boxeador muy limpio En su técnica Incluso En las peleas Que ha tenido Donde El boxeador Que le dio más problemas A Crawford En un momento Fue Este chico Fue Cabaleauskas Cuando empezó a jugar El juego de Cabaleauskas Y claro Es que es un boxeador peligroso Pero cuando Crawford Dijo que ya está Se acabó Ahora voy a empezar A cambiar mi estilo Y empezó a modificar Su estilo Uf Ahí era el fin De Cabaleauskas No duró nada No duró nada Entonces You know Otra cosa De Trans Crawford Es que se puede adaptar Se puede adaptar Y no estoy seguro Y no estoy seguro Que Ugas Tenga ese estilo De juego Por lo menos No lo he visto yo Que tenga ese estilo De variabilidad De juego Que tiene Crawford Crawford puede cambiar Izquierda a derecha Puede Moverse Izquierda a derecha O sea Tiene todo ese chico Tiene una gran defensa Muy difícil de clavar Y sabe cómo Contraatacarte A media distancia Y eso es lo más difícil Que se puede hacer En el boxeo Ok Cuando Esta distancia Si tú a mí Contraatacarte Mientras tú te mueves Lantas golpes Eso es lo más difícil Que puedes hacer Dice Te lo tendrá Alguna oportunidad Contra Crawford Dice Dubani Ah Josh Taylor Contra Crawford Lo veo difícil Bro Lo veo difícil Sería difícil Sería muy difícil Sería difícil Sería difícil No veo Josh Taylor En mi opinión Le falta pegada Y Crawford la tiene Yo creo que Acabaría Yo creo que Acabaría mal Taylor Yo creo que Acabaría mal Acabaría En un TKO No lo veo Se mueve muy bien Taylor Tiene un boxeo Me gusta su boxeo Y dio problemas A Regis For Grace A José Ramírez Pero Crawford No se mueve como ellos Si no es diferente Es más difícil de cazar Sí El problema con Crawford Es que si tú fallas Tu golpe Si puedes decir Aquí está Crawford Yo lanzo mi golpe así Te meto el golpe así Crawford ya está aquí Te metes dos golpes Y se ha acabado Así es como se mueve Crawford He's too slick Y no es demasiado Sabe como moverse demasiado bien Y sea difícil Tendrías que Poner una presión aplastante Tendrías que agarrar O tienes que Pujar un juego muy sucio Con él Para ganarle O tendrías que boxear Igual que él Pero no lo veo De otra manera Tendrías que tener Tendrías que tener Un juego A los Fritzy Civic A los Gene Fulmer A los Rocky Arkansas Que era técnicamente Pegar tus golpes Hacer tus golpes Y agarrarlo Ser sucio Tendrías que Por ejemplo Vamos a poner un ejemplo Crawford juega como Brasil Cuando juega Brasil Es precioso Pero para ganar a Brasil A lo mejor Tienes un Italia Italia juega muy sucio Y ese estilo funciona Entonces tienes un juego sucio Para ganar a Crawford Inteligente también Pero en fin Así estamos Dice aquí Mauricio Madrigal Dice cuando Crawford Mete el acelerador Literalmente atropella Yeah Absolutely Cuando Crawford Mete el acelerador Cuando Crawford Y de ok Se ha acabado Voy a Voy a empezar A boxear Te Ahí se Ahí el boxeador Como no haya estudiado Su boxeo bien Y ese problema Con James Crawford El entrenador No puede ayudar A otro boxeador El entrenador No puede ayudar A otro boxeador No lo puedo hacer No lo puedo hacer No le puedo dar consejos A otro entrenador Ok Cuando tienes un tipo De boxeador así Que sabe cómo moverse Y sabe cómo Hacer todo Todo ese estilo Ese estilo de juego ¿Qué le va a decir El entrenador ¿Qué le va a decir El entrenador Al otro boxeador? Si tiene el mismo estilo Y está perdiendo Ese estilo que le hizo ganar Contra otros boxeadores Si no cambia su estilo Y el problema es que Crawford se adapta a ese estilo Y lo hace mejor Que ese boxeador Entonces ¿Qué hace el entrenador? No le puedo dar consejos A ese entrenador ¿Por qué? Porque dice Crawford Tiene demasiada técnica Para este boxeador Yo preparé a mi boxeador Lo entrené a mi estilo Pero este chico Tiene mucha diversidad O sea No solo sabe matemáticas Sabe lenguas Sabe historia Sabe Física cuántica ¿Cómo vas a parar un boxeador Si se va muy difícil? Mucha variabilidad Muy bueno Crawford Y dice Jojo Ray Dices ¿Qué es lo que pasa? What's up with you brother? Vamos a ti Mira el canal So Manipaqueao Para mí tiene que retirarse Yo creo que Manipaqueao Es hora de retirarse ¿Ok? Yo creo que Es la hora de Manipaqueao De retirarse Yo no le quiero ver el boxeo más Creo que Actually no hace un favor al boxeo Creo que Creo que No está ayudando al boxeo Creo que está Actually taponando el boxeo Porque En esa división Todo el mundo quiere enfrentar contra él Y eso hace que Los otros boxeadores No estén gestionando unificaciones Eso hace que Orspence Jr. no esté buscando a Crawford ¿Por qué? Porque ven el dinero de Manipaqueao Y ahora quiere enfrentarse contra él So Eso pasa con Canelo Haber también otras divisiones Cuando él se mueve Todo el mundo quiere pelear contra él Y hace que las otras peleas No pasen Porque todo el mundo quiere ese billete Y no eso es malo So Para mí Yo Yo pienso que Manipaqueao Debe retirarse Y ya está Déjalo Hiciste tu carrera Hiciste Es un buen legado Para mí Es uno de los mejores boxeadores De estas últimas dos décadas ¿Ok? En un histórico A lo mejor A lo mejor top 50 Lo pongo ahí Top 50 Un día de mi lista histórica Tengo Muchos boxeadores ahí Muchos no los conocen Pero es muy buenos ¿Ok? Pero Y uno Sería difícil para mí ponerlo De los mejores La gente cuando escucho Top 1 O sea, top 10 No tiene ni puta idea de boxeo ¿Ok? No tiene ni puta idea de boxeo Había boxeadores en la Goldenera Que estaban tomando riesgos Como Paqueao Como nada Como nada ¿Ok? Como nada Y peleando mucho más Con campeones O sea Veinte veces al año Once veces al año Peleándose con tres o cuatro campeones Del mundo En 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 Divisiones Cuando había ocho solo divisiones Y no Cuando la división Por ejemplo Vuelta de a 150 A 157 O sea Doble de presión Doble de fuerza Y enfrentaban contra todo el mundo Pero todo el mundo Quiere que ya hable bien de Manny Paqueao No Todo el mundo quiere que hable bien de Este Manny Paqueao Pero yo no sé así Dice aquí Dubani López Vargas Dice honestamente No veo quién le pueda ganar a Kraft En 147 Posiblemente ni en 154 No en 154 Sí En 154 Sí Yo veo boxeadores Que sí puedan ganar a Kraft ¿Ok? Yo sí veo boxeadores que puedan ganar a Kraft Kraft En 154 Para mí no es una división que él debería ir Personalmente lo veo así Creo que es una división peligrosa para él Creo que 147 Es la división donde ya es su máximo Pero no subas más Ese fue el error de Mikey Mikey era un gran boxado en 135 140 ya empiezas a poner presión 147 ya te está saliendo de tu órbita Y al final le pasó factura Es lo mismo con Danny Garcia Danny Garcia es un boxador 140 Máximo 135 140, 135 No más de eso No más de eso Danny No empiece más Pero cuando empiezas a subir más divisiones Sí Por eso no me gusta subir divisiones Yo quiero que limpies su división y ya Ya se acabó Pero en 154 Lo tendría difícil ¿Por qué? Porque hay boxeadores con mayor Son más grandes que él Yo no lo vería Yo tendría problemas contra un mal Un estilo como Israel Madri No, un Team Siu Un Fundora Germel Charlo Brian Castaño Es demasiado Para Crawford Es demasiado Es demasiado para él Dice J.M. Mets Dice Entonces la clave para vencer a Crawford ¿Cuál podría ser? Tienes que ser un gran boxeador Tienes que tener su estilo De boxeo Tienes que tener un estilo de boxeo Tienes que tener Mínimo un estilo de boxeo Como Floyd M. Waddle Jr. Para ganarlo Tienes que tener una gran defensa Y tienes que ser técnicamente A prueba de balas contra un jab Y la única manera que puedes hacer eso Hay muy pocos boxeadores Que eran a prueba de balas de un jab Uno de ellos era Jim Fulmer Y Jim Fulmer Un boxeo muy diferente al resto Pero Tienes que Tienes que ser muy sucio Y ser un maestro Siendo sucio Como un Omar Figueroa Omar Figueroa Era un boxeador para mí Que era muy sucio Pero sabía como romperte Poco a poco Sabía como joderte Pero luego tuvo muchas lesiones Y no volvió a ser el mismo Cuando se enfrentó contra Ugas Ya este tío estaba Ya acabado Ya subió de 140 Después de dos años de lesiones Se estaba inyectando Algo de mono O sangre de mono Algo así raro Para curarse Y cambió su estilo No era el mismo Entonces es un estilo Que sepa romperte Que sabe como agarrarte Tiene que ser sucio Fritz y Civic Un estilo como Fritz y Civic Así, sucio Pero no hay ningún boxeador Ahora mismo Que tenga eso El único boxeador sucio Que yo veo Que tiene ese Algo parecido a eso Sería Rolando Romero Rolando Romero es un cerdo Pero es un cerdo efectivo Tiene un estilo Que es feísimo Pero es un boxeador feo Pero que sabe Que tiene cosas bonitas En su boxeo también Yo Sí, a mí me gustan Muchos estilos A mí me gusta El estilo Me gusta el counter puncher Counter boxer I like the defensive Slick boxer A mí me gusta El boxeador Swarmer A mí me gusta también Yo aprecio eso Me gusta el brawler El boxeador que viene a ti ¿No? Pero también me gusta También el El dirty fighter También Porque el dirty fighter Tiene 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 magia también Hacen cosas Para quitarte tu juego Y te quitan Sabes cómo hacerlo Es un juego mental con ellos Así es Dice Carlos González Dice Hola Jimmy Saludos La peleo Que sí creo que fue un verdadero robo Fue la de venezolano Gabriel Maestre Al conquistar el título mundial Welter en la MB Ante Michael Fox Esa fue una polémica decisión No la vi Te digo la verdad No vi esa pelea No vi la pelea Tendré que mirarla Hay muchas peleas Que no tengo tiempo para ver Pero ya La echaron un vistazo A esa pelea Sí, sí Me habían dicho Me habían dicho Que esa era una pelea Muy controversial Pero bueno Hoy en día Todo lo controversial Acaba en robo Entonces tampoco es que Vengo Como ok Si Manny Pacquiao Ugas fue un robo Ok Germán Charlo Como se llama Contra Este otro chico Brian Castaño Fue un robo Ok Ugas contra Este otro chico Como se llama Casimero Fue un robo A mí nada O no Creo que la gente No sabe lo que es un robo De verdad Pero bueno Eso es lo que es Y bueno Ugas Yo lo que creo Como repito Es que Él tiene que Mira Si Ugas va a retar A un boxador ¿Cuál es la mandatoria de Ugas? Vamos a ver Vamos a ver Con el mandatoria de Ugas Quiero asegurarme de esto Sí Aquí un segundo Creo que Sea la pelea Entre puta EF Vamos a ver aquí Cansado Trabajo Aquí Ok Vamos a ver aquí Ok Tendría Soy orden y su gas Solo tienen aquí Aunque no han actualizado Todavía Técnicamente sería Eimantas Estanionis O raza Butaev Creo que Hay una eliminatoria Si lo he escuchado Creo que Butaev se va a enfrentar Con todos estos boxadores Pero si yo quiero Una siguiente pelea Sería Butaev Contra Jordan y Suas Y yo creo que Butaev Lo puede ganar Butaev es un buen boxador La gente no vio Alguien vio la pelea Aquí entre Butaev Y Y Alexander Vesputin Alguien vio esa pelea Aquí Alguien vio la pelea 1 1 sí 2 no 1 sí 1 para sí Si ponéis uno Lo habéis visto Si no 2 no Si no lo habéis visto Os recomiendo que miréis Esa pelea El azar Butaev Contra Contra Alexander Vesputin Alexander Vesputin Venía como el Lomachenko Ruso No Pero fue pillado Tomando sustancias Y le quitaron la pelea Contra Butaev Putaev hizo un buen trabajo Pero iba dopado El otro chico Y al final Le quitaron la derrota A Butaev Pero Butaev es un boxeo Muy bueno y peligroso Entonces me gustaría ver a Butaev Contra Contra este chico Contra Jordani Suga Y si no puede Con esa pelea Me gustaría ver Butaev Contra Contra Virgil Ortiz O contra Jaren Enes Una buena pelea también Esta niones también Si hay una buena pelea Entonces hay muchas peleas Que se pueden hacer en esa división So many fights Que se pueden hacer ahí Pero estos boxeados No quieren pelear Estos boxeados no quieren pelear Os lo digo Estos boxeados no quieren pelear Y no me venía So esta mierda Que las promotoras Pero eso no Estos boxeados no quieren firmar El contrato Tienen miedo de perder Porque cuando ven a los fans Que le van a abandonar De repente se quieren ir Ok se quieren ir No quieren pelear más Dicen no Me van a abandonar mis fans Y pierde una pelea Porque quieren que vaya invicto Y por eso no arriesgan Si tuviese la mentalidad De la goldenera No estaríamos riendo Estaríamos teniendo fiestas Todas las semanas De grandes peleas No habría ningún canal Llamado goldenera Porque estaríamos Totalmente bien Ahora mismo Y no Pero no es así Desgraciadamente El boxeo es una mierda Ninguestros boxeados Quiere Nuestros boxeados Quieren Se va a enfrentar Contra Tomás Dolorme Come on Yo no quiero ver Contra Tomás Dolorme Eso no es una buena pelea Tomás Dolorme Contra Gion Enes Gion Enes Es muy bueno Está afectando Contra Tomás Dolorme Come on No 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 me gusta No me gusta Lo que veo No me gusta Lo que veo Pero bueno La gente quiere No quejarse Seguir con Con la idea Esa de la 2A La 2B Invictos Y toda esa basura Y eso es lo que pasa En el boxeo Se va a la mierda Pero bueno Así es Así es Entonces Aquí lo voy a dejar Danos un like Aquí en goldenera Si os gusta lo que decimos El contenido que tenemos aquí Es muy exclusivo Muy para gente Pro boxeo Si os gusta el boxeo De verdad Esta es vuestra página Si no os gusta el boxeo Entonces probablemente Esto no es para ti Y probablemente Te vas a ofender De muchas cosas Que voy a decir Porque estoy diciendo la verdad Y la verdad Irrita a mucha gente No Pero yo estoy en este canal No necesariamente Para irritar Simplemente porque Ningún otro puto canal Ok Ningún otro puto canal Está diciendo Lo que estamos diciendo nosotros Porque tienen miedo De perder suscriptores Tienen miedo De que Tienen miedo De que Pierdan la entrevista Con un Genari Golovkin You know So You know Fuck all those people Si vas a hablar de boxeo Habla de boxeo Habla de boxeo No Pero Si quieres Si estás aquí para hablar Para acomodar a personas Para traer a los fans de Canelo A los fans de Gennari Golovkin Entonces Aquí Esos fans se ponen a mierda Todos Yo no quiero fans Yo no quiero fans de estos boxeos Yo quiero fans de boxeo Aquí Si sois fans de boxeo Aquí os va a gustar esta página Esta es una página de oro Si no Gol de Nera Baby En fin Lo voy a dejar así Pises Y dulces A todo el mundo Y suscribíos en nuestro canal De Facebook también En Gol de Nera Y también suscríbete Aquí So dulces Y nos vemos